Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hacer nuestra primera incursión en App Inventor. App Inventor es del MIT, el Massachusetts Institute of Technology, y nos permite crear aplicaciones para móviles de forma muy simple, ¿vale? Entonces, me voy a crear aplicaciones. No podéis entrar con vuestra cuenta del instituto, tenéis que tener las cuentas alternativas, os he dicho, para trabajar. A mí sí me deja, sí, porque yo soy el profe, pero a vosotros no os va a dejar. Entonces tenéis que tener una cuenta alternativa para trabajar, ¿ok? Y luego también tenéis que tener, que ahora voy con eso, una aplicación en el móvil que se llama, que ya os la presento, MIT, hay dos compañeros, que es para ver en el móvil lo que vais haciendo en la aplicación, ¿vale? Para probarlo. Entonces, esto es lo que tenéis que descargar en Google Play, y yo voy a empezar. Estos son los proyectos que tengo, voy a crear un nuevo proyecto y os explico un poco la interfaz. Esto va a ser, funny sounds, por ejemplo, y no voy a poner herramientas de bloque, voy a poner intermedias. Voy a poner beginner, para que no tengáis tantas cosas. No se llama, por funny sounds, tú. Espera un poquito. Esto es, los controles que podéis poner, como he dicho, salen unos poquitos, ya os saldrán más. Depende, esto es cómo va a quedar en el móvil. Esto es los controles que tenéis puestos, y estos son las propiedades de los controles. ¿Vale? Por ahora no pongo imagen de fondo, estas son las propiedades de texto, grande, defecto, no pongo nada. ¿Vale? Lo único que voy a hacer es poner, primero, voy a ver los sonidos que voy a poner. Voy a organizar la información que necesito. Entonces voy a poner, por ejemplo, el grito Wilhelm. Y voy a poner mp3, para descargarmelo. Sonidos mp3 gratis, parece que tiene bastantes cosas. Pero dice que no es seguro. Bueno, yo le voy a decir que sí. Aquí está. Descargar. Y desde aquí lo podéis descargar. ¿Vale? Luego, otra cosa que voy a hacer hincapié, es que veo que no os organizáis mucho en las carpetas. ¿Vale? Entonces es importante, por ejemplo, tener una carpeta documentos. Aquí voy a tener una carpeta que se llame apps. ¿Vale? Dentro voy a tener una carpeta que se llame como la aplicación. Y dentro voy a crear carpetas para las dos cosas. Para los sonidos. Y para las imágenes. ¿Vale? Entonces yo tengo el grito Wilhelm. Voy a buscar vengadores. A ver si está. Que yo lo quiero poner. No. Pues yo quiero poner Avengers Assemble mp3. ¿Vale? Sound effect download. A ver si me deja así. Esta página la he probado. La voy a probar para los opciones. ¿Vale? Mola. Mola. Me voy a descargarlo. Pues es decir. Pues es decir. No. No. Esto le tengo que dar. Guardar el enlace. cómo. Ah, vale, ya se ha descargado. Pues esto lo voy a coger. Le voy a guardar en sonido. Se está abriendo cada vez que lo ha descargado. El que no se ha descargado es... Esto lo voy a poner tan bien que lo tengo de antes. Pero el grito William no se ha descargado. Porque dice que no es seguro. Guardar enlace. Y otro más. A ver si está aquí. Lo puedo buscar. I am your father esto me gustó venga ya tengo vale, ya tengo los cuatro sonidos ya tengo los cuatro sonidos nada, que no me dejan descargar esto pero es por seguridad si hago así vale, a ver abro la carpeta lo copio vale, vale y ahora las cuatro imágenes que van a ser esta por ejemplo lo voy a guardar en imagen luego Captain America Assemble aquí luego tengo un poco de lenta pero es lo que hay quiero decir y el otro era dar 20 vale entonces voy a tener todos los sonidos organizados y las imágenes también bueno primera parte la parte la parte la parte es la parte la parte es que se